Este jueves retornó al país la árbitra Melisa Pastrana, quien recibió un curso especializado en el VAR en los Estados Unidos. Escuchemos sus valoraciones. Bueno, sí, la verdad que una primera experiencia con el VAR, no como la viví en el Mundial de Francia, sino que ahora aprender como VAR detrás de los monitores. Ahora conocer todo el peso y la presión que tienen los compañeros o que tuvieron los compañeros que me ayudaron en el Mundial para tomar las decisiones y que al final, como lo permite el protocolo, se eviten los errores claros y manifiestos en un partido.